Buenas noches gente Le paso con texto rápido de lo que estoy tratando de hacer ¿Ven estas cosas que tengo en la mano? Eso, eso es una neurona Sí, sé que no se parece nada a una neurona de verdad Pero bueno, esto se llama neurona en este juego Y mi objetivo es darle estas cosas de aquí A una robot, a un iterador llamado Moon Que es una muy buena gente ¿Por qué estoy haciendo esto? No tengo ni la menor puta idea Pero quiero hacerlo Y el contexto es Que bueno, primero que todo esta parte me la voy a saltar Pero les voy a mostrar el camino que yo estaba haciendo antes Para llegar hasta Lux to the Moon Que es como se llama la zona a la que voy a tener que ir Y después les voy a mostrar el camino que de verdad tendría que haber tomado Pero yo como soy un imbécil Me fui por el camino más jodido Miren Esto es horrible En todo aspecto Porque encima No puedo Arrojar nada Ni tener nada Más que estas neuronas Y estas neuronas no hacen nada Así que estoy completamente indefenso ante cualquier animal Porque no tengo mis lanzas Ah, sí Y estos lagartos son horribles Dale, viní Conchudo del orto Cómo te odio Me cago en ti Y repito Este camino lo estoy tomando ahora Para mostrarle el camino que yo estaba intentando tomar Que es una reverenda porquería Porque hay otro más fácil Nooo Ay, gracias a Dios Esta es la primera vez que paso tan fácilmente por esos lagartos A comer Para que vean a la tortura que me estaba sometiendo yo solo ¿Por qué? Porque soy sadomasoquista A ver Este juego es un juego para sadomasoquistas No sé de qué me sorprendo Ay, Ander, Hank Cómo te odio Ahora me aparece el Daddy Donglex aquí Me pego un tiro Claro ¡Ay, Dios! Cómo odio este ciclo de mierda ¡Ja! ¡Ay, qué bien! Me cago en todos los muertos de estos hijos Los de puta Dale, vení Vení Negro Tú escuchas No ves Entonces vení para acá Conchudo Odio Esta Cosa Eso Amigos míos Se conoce como Daddy Donglex Es el bicho más rompepelotas Que me he tirado en cara de este juego Por detrás de los lagartos Por supuesto No sé cómo me salve ¡Ja! Qué bien Bueno, no importa Five Pebes Aquí estás Aquí estás ¡Ajá! Hay un fortuna de velo Que me cago en la pesta Va a ser horrible Amigos ¿Saben lo que es sadomasoquismo En su máxima expresión? No Bueno, ahora les voy a mostrar Lo que es eso Cómo odio los sonidos que hay aquí Son horribles ¿Qué? Me cago en la ¡Oh! Odio la no gravedad Es la cosa más complicada de manejar que hay en todo este juego Y mirá que hay cosas más complicadas en este juego de manejar Pero las de esta No voy a ir por ahí Por una valiosa lección A la derecha Está algo que se conoce como un Fortament Development Esa mierda No me la quiero echar en cara No todavía Me cago en la ¿Por qué? No se puede ¡Ay, Dios! No quiero parar No me quiero imaginar cuando vaya a jugar con el Hunter ¿Por qué se escucha eso? Esos ruidosos son los de los Daddy Longlegs ¿Por qué se escuchan los Daddy Longlegs aquí? Al fin Dios ¡Ay, no! ¡Otra vez aquí, no! Rebels No quería volver hasta aquí Pero eres el camino más rápido que tengo ¡Ay, hostia! Espero que Pebbles no me mate Porque Si por algo se le conoce al Five Pebbles Es por su mal temperamento Gracias Ay, esta parte es espantosa Encima tengo que ir centrado Porque Si no Me voy a morir Y ustedes se preguntarán ¿De qué te vas a morir? Y yo les diré ¿De qué no me voy a morir? No tienen ni idea De lo que es esta parte Yo sí Y por eso le tengo Alto miedo y respeto Daddy Longlegs otra vez Aquí empieza a fluctuar la gravedad Cinco guisarros Desarrollo desafortunado También conocido como Un fortumente pelo Lo bueno Hay neuronas arriba Lo malo Me muero Y olvídate de que pueda volver Ay, Dios Espero no precisar mucho karma En este video Voy a llorar mucho Voy a llorar de mucho Agarrate Me cago a la puta 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 Agarrate 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 Gracias Agarrate Me cago a la puta No estoy muerto De milagro Aprendí a las malas En este lugar Muchas cosas Espero aún tener la práctica Porque, Dios Está ok, bien Te agarraste de una Al menos Está bien Uf Uf, 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 uf Me acuerdo De algo Que no me quería acordar Porque sé que es espantoso Que le van a dar a ese coleccionable De una forma Estoy muerto Como te odio y te quiero Moon Y se nota Carajo Pebbles ¿Por qué tenías que Puto Agarrate Dios Juro por Dios Que no me gusta Esta parte En lo absoluto No me voy a soltar Por el mero hecho De que sé lo que puede llegar a pasar Si me suelto Y aquí tampoco Aquí Me voy a quedar más quieto Con la piedra Ay, Dios No, lo juro Juro Estoy muy nervioso Juro por Dios Que estoy muy nervioso Y no estoy exagerando nada Estoy muerto Adiós mundo cruel F en el chat Ay, Dios Como odio Fight Pebbles Te odio Te odio Y te odio Bueno Odio Tu ciudad Pebbles No te odio a ti No del todo Hermano, fuera de joda Estoy muy tenso Estoy muy tenso Estoy horriblemente tenso No me gusta estar así Me acuerdo cuál era el truco Para esta parte Ay, Dios Estoy horrible Estoy muy mal Se lo juro Se lo juro Esta parte me hace muy mal Ay, algo que aprendí aquí Ni cago en todo No No, 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 no Por favor Contexto Si me acerco a las paredes Me muero Resumen rápido A esa A las que tienen cosas azules A eso Me muero No, no, no No, no, no No Como ustedes comprenderán Estoy sufriendo un puto ataque de ansiedad No se hacen una idea De lo tenso que estoy Puta madre No sé cómo sigo vivo Lo malo De Este lugar Específicamente Es que Cuando fluctúa la gravedad Yo me confundo Mucho Gracias Esto no terminaba Yo fui por arriba Me acuerdo perfectamente Fui por arriba Voy a volver a ir por arriba Y me la van a pelar Ay Dios Cómo odio esto Le os juro por Dios Que odio Esto Con cada molécula De mi cuerpo Estoy exageradamente asustado Tenso Y constantemente Preocupado Esto no terminaba Nunca No 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 me puedo Creer Mi putísima Suerte Hermano ¿Qué? Es verdad que acá hay menos gravedad No era por el medio O sea Sé que uno sí era por el medio Y el otro No fui por el medio O sea Este no fui por el medio Y el otro sí fui por el medio No importa Vieron cómo acá hay menos gravedad Vieron cómo esto me caga a la vida En todo aspecto posible Y por haber Gracias a Dios Esa putrefacción está muerta Ay gracias 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 por acabar Bueno No voy a tener que tirar nada al final Me alegro Ahora subo Ah Eso fue Simple Dos neuronitas Ay Me acabo de acordar de alguien Qué bonitos sonidos que hay aquí No me gusta la existencia de música Y menos de esa música ¿Dónde podía cruzar por aquí? Ah por el medio Ok Muchas gracias Nos vemos Ok Creo que quería ir por aquí Porque no quería ir hacia abajo Porque estaba Un fortement development Si no me equivoco Así que Entonces Está Ah No estás Por ahora Al menos Y ustedes se preguntarán ¿De qué estoy hablando? Bueno Estoy hablando de una cosa Que se parece a un daddy long legs Pero que no es un daddy long legs Ya sabrán Si lo ven Sabrán a qué me refiero Ok Bien Hola Five Pebbles Hijo de puta Estoy volviendo Y tú te preguntarás ¿Por qué? Porque me quiero secuestrar Tus neuronas Ahora es subir Sí Esta parte Uh Esta parte daba miedo Pero El punto es Que Ah Sí Es verdad Me acuerdo que antes No me quedé por el medio De Five Pebbles Porque me daba miedo Lo que me pudiera pasar Ahora sé que no me puede pasar Nada aquí adentro Aquí arriba No me quedé por el medio 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 Muy bien, Pebbles No quiero problemas Quiero que me eches Échame, por favor Lo sé Sé que no tienes nada para mí Lo sé, Pebbles Lo sé, déjame irme, gracias Dios, como odio estar ahí adentro Y ustedes se preguntarán por qué Porque si estoy más de 5 segundos No sé si habrán llegado a leer Esa cosa me va a matar Vamos de aquí Véase ya La gravedad fluctúa Esto qué quiere decir Que ya no estoy bajo gravedad cero realmente Simplemente tengo menos gravedad Mucha menos gravedad, pero Bueno Y aquí es cuando la gravedad se convierte en algo divertido Costó mucho menos De lo Que me costó la primera vez Eso quiere decir que hubo una mejoría Esto tiene un lore Ay, no me importa Ya no pueden irse Están bajo mi control, putas Estoy aquí Ok, bien ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!